¿Alguna vez alguien os ha pedido ayuda y le habéis dicho no, esa persona se ha enfadado? Una de las cosas que me dicen a mí a veces cuando digo no es ¿Y tú eres pastor? ¿O tú eres cristiano? ¿Tú eres creyente? Pues vaya persona. ¿Sabéis? A veces es duro decir no, pero tenemos también que aprender a decir no. Porque cuando yo digo no, no estoy rechazando la ayuda a esa persona. Quizá digo no porque no puedo, pero otras veces sí puedo, entre comillas, porque tengo las capacidades, pero no tengo el tiempo. Decir no nos ayuda a honrar a aquellos a los que ya hemos dicho sí. Porque lo que hacemos es precisamente decir no, cuando acabe con esto u otro, entonces hablamos. La gente no entiende a veces que el respeto pasa por respetar a los demás que han venido antes que ellos. Y eso es de lo que la Biblia nos habla cuando Pablo nos dice que tú sí sea un sí, que tú no sea un no. Porque si yo digo que sí a todo el mundo y al final ayudo a la mitad, ¿de qué vale mi sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!